Dame agüita con tu Con tu boca, choca tus labios conmigo Mira como te imagino solos en la intimidad Con la crin de tus cabellos, enlazando los luceros Con tu amor sobre un estero y un rocío primaveral Dame agüita con tu boca, choca tus labios conmigo Mira como te imagino solos en la intimidad Con la crin de tus cabellos, enlazando los luceros Con tu amor sobre un estero y un rocío primaveral Necesito de tus besos, de tu cuerpo estoy hambriento Con tu amor dame más vida Alma de mi alma, corazón cariño santo Por no estar entre tus brazos me está estorbando la vida Alma de mi alma, corazón cariño santo Por no estar entre tus brazos me está estorbando la vida Alma de mi alma, corazón cariño santo Con tu amor sobre un estero y un rocío primaveral Con tu amor sobre un estero y un rocío primaveral Mira como se sonrojan de arreboles tus mejillas Solo con tenerte cerca se me antoja imaginar Que el amor que hay en tu pecho es tan lindo y tan inmenso Que hay en ti un universo de pasión por explorar Mira como se sonrojan de arreboles tus mejillas Solo con tenerte cerca se me antoja imaginar Que el amor que hay en tu pecho es tan lindo y tan inmenso Que hay en ti un universo de pasión por explorar Necesito de tus besos, de tu cuerpo estoy hambriento Con tu amor dame más vida Alma de mi alma, corazón cariño santo Por no estar entre tus brazos me está estorbando la vida Alma de mi alma, corazón cariño santo Por no estar entre tus brazos me está estorbando la vida